Ya el pronóstico extendido del tiempo, vamos a hablar del día viernes, que aquí cambió la situación. Si bien arrancamos con buen tiempo, ya a partir de la tarde vamos a hablar nuevamente de tiempo inestable. Si lo con nubosidad variable, esta inestabilidad será con la probabilidad de lluvias y también no se descartan algunas tormentas en forma aislada. La mínima del día será de 22 grados y una máxima de 30. El viento se va a mantener soplando entre leve a moderado del sector sudeste a sur, lentamente irá rotando el viento hacia el sector sur y esto es lo que va a ir generando lentamente a un cambio de masa de aire. Para el día sábado, el comienzo del día se mantendrá todavía con tiempo inestable durante las primeras horas del día con probabilidades de precipitaciones en forma aislada, cielo entre nublado o parcialmente nublado, las condiciones de tiempo ya mejorarán a partir del final de la mañana en adelante donde la nubosidad si bien persistirá, no se van esperando precipitaciones hacia el resto de la jornada. El viento aquí aumenta su intensidad entre moderado y regular del sector sur y lentamente se irá ubicando sobre el sector sudoeste. La mínima del día será de 20 grados y una máxima de 29. Domingo ya se esperan aquí buenas condiciones de tiempo, aquí ya cambiamos de masa de aire, pasamos a una más fría y a la vez más seca con una mínima de 17 grados y una máxima de 20. Hay un descenso en la temperatura, se nota en la mínima de la jornada y en la máxima. Si bien mantenemos un ambiente cálido en horas de la tarde, unas temperaturas muy agradables para lo que es el día domingo. Domingo con buen tiempo y estas buenas temperaturas como buenas condiciones de tiempo se mantendrían durante el próximo día lunes.